El día de ayer, nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, abordó un vuelo comercial hacia la ciudad de Juárez, Chihuahua, y para llegar a él, tuvo que viajar en un camión público del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo curioso acá es que AMLO no alcanzó lugar y le tocó ir separado como cualquier mortal, como cualquier hijo de vecina, como cualquier usuario que alguna vez se ha sentido engañado al ver a un chamaco envidioso que nada más se hace el dormido para no dar el asiento. Total que se puso de ambiente, pues Andrés Manuel iba risa que risa con los usuarios mostrándose bastante sonriente. Pero vaya, no contaba con que los memes de su fuerza y técnica para agarrarse del pasamanos darían lugar a unos increíbles momazos. Y aquí te dejamos los memes que le hicieron en las redes sociales, cuéntanos abajo cuál es el que más te gustó. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!